¿Qué tal gente? Esto es de ToddyRap, yo soy HBD y antes de todo quiero agradecerles por los comentarios, por los likes, por el afecto, por el cariño que están dejando en estas video reacciones que estoy subiendo de God Level. En serio, lo aprecio, lo valoro demasiado. Hay algunas personas que dicen que ya vieron la batalla, pero cuando subo mi video reacción la vuelven a ver y eso me parece fantástico. De verdad que son lo máximo de ToddyRaperos. Y habiendo dicho esto, vamos con la batalla de México vs Chile, que se enfrentaron en la primera ronda de la segunda jornada de God Level 2019. Y ya saben que todos los videos oficiales de God Level están subidos en el canal de Omega, el CTM. Sin nada más que añadir, dilo conmigo compadre. ¡Comen-se! Chile contra quién? Ok, el primero de salir es Chile, el equipo local. ¿A quién escogerán? Quiero decirle a Chile, España. ¿Qué? España le ganó a Chile, ¿no? Sí, España le ganó a Chile. ¿O se escogerán? Sería interesante, sería interesante tener la revancha, ¿no? Fácil van a querer, mira, o España o México. Porque México está primero para bajárselos. Para bajárselos y no sumen puntos. Sí, es muy imposible. Porque yo creo que Chile y México en Chile, exacto. Es como una estrategia. Exacto. Contra México. Contra los anteriores campeones. Hace una semana nomás, México era campeón y ahora puede irse en la primera ronda. O Chile puede volver a irse en la primera ronda. Chile lo gana. Lo gana. Es muy difícil. Lo gana. Es muy difícil de que el local pierda en primera ronda. Creo que en un campeonato internacional grande no se ha visto. Creo que no. Buena estrategia de Chile, ¿eh? Buena estrategia, sí. Mira, fácil me como las palabras también, pero yo creo que Chile lo gana. Pero vale la pena arriesgarse acá. Totalmente, totalmente. Totalmente. O sea, si quieres ser campeón, está bien que escojas México. Son 4x4. Missionator. 120 segundos. El concepto es... La del Saiyajin. El concepto es Dragon Ball. El concepto es Dragon Ball. ¿Y te imaginas que se vaya al local en primera ronda? Eso sería como que... Para el público... Un poco doloroso. Un poco doloroso. ¿Te parece un poco la base de filosofía y letras? Oh, sí. Este es un volver a empezar. Sí, se parece un poco. Uno. Tiempo. Si no hay temática es porque estos raperos son ciegos. Si no hay temática igual le voy a poner puntos. Se van a morir en el país más raperos del mundo. No, no hay razón en eso. Ven a ver como cuando improviso hay un proyecto. ¿Por qué no se escogieron? ¿No entendieron el consejo? Una cosa es ser valiente. Otra cosa es ser pendejo. Otra cosa es ser pendejo. Lo dice con mucha violencia. Ahora me está hablando de conciencia. La temática es streaming. Vaya conveniencia. Para los que se les preparan no es una coincidencia. Ok. Es que yo se las con... Paró la batalla. ¿No pasó más de medio minuto? 3, 2, 1, tiempo. Hoy se van a dar cuenta que los mato en un momento. En serio que cuando improviso es perfecto. Pausa, yo soy la causa y efecto. Pues los estoy matando en vivo y en directo. Pero en aquel dialecto, los weones se las preparan hasta con concepto. Porque en los Siams sí, aún queda tiempo pa' tirarla del Siams. Sí, sí. No, pero no sé concepto, no sé concepto. No sé concepto. Pero me gustó eso. Me gustó eso. Ah, buenísimo. Me gustó. A mí me parecía que tenía que lanzarse en algún momento. Ah, de todas maneras. Me gustó eso, me gustó eso. Provisación. Nos eligieron en la competición. Cuando vean que están matando a los de su nación. Van a decir, hey hermano, corta la transmisión. Corta la transmisión. Bien, 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 bien. Y hablan como chilenos le sale a este weón. Lo está viendo streaming, lo ve en México. Y todas las jergas. Saludos para México, nos pasamos de verga. Por eso soy un MC. En serio que cuando improviso siempre suena el mic. Todavía tenemos tiempo de aventar en Saiyajin. Ah, pero el Rasengan sí. Esa rima es mera y mala. Chaya, chaya. Rima entera mala. Saludos mamá del Raptor. Le digo a la cara. En vivo y en directo. Su hijo se la prueba. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya, eso también se merece estos lentes. En 3, 2, 1, tiempo. ¿Quiere hablar de mi padre? Esa es tu virtud. Meter rimas personales y pensar actitud. Pues te digo algo a ti con la virtud. Que tu novia de OREMA rapea mejor que tú. ¿Verdad que estoy rapeando para ser sinceros? Pero hoy día se toparon al Goku verdadero. Hoy día no es una genkidama la que los revienta. Kamehamehajaja se fueron a la mierda. Sí, mira cómo viene Paranoica. El streaming va de una antera parabólica. Contestan el Saiyajin, no tiene lógica. ¿Por qué se la prepararon? ¡Maldito tío de hipócrita! ¡No españoles! Bueno. Uf, que ha estado fuerte. Caliente. Ha estado caliente. Ha estado muy caliente. Y bueno, de frente entraron con lo del Saiyajin. Que a mí la verdad, ya tenía ganas de que lancen estas rimas sobre el Saiyajin. Tenía que aparecer en el evento y me he emocionado. Me he emocionado. Me he puesto la lente de prisidad dos veces. Y la canción está reñida. Uf, reñida. A lo mejor tirando un poco más para Chile. A mí me gustó mucho más la que hizo el Saiyajin, Teorema. Porque la conjugó con la temática. Con el concepto. Eso estuvo muy bien. De ahí México creo que perdió un par de punchlas. No sé si te diste cuenta. Sí, sí, sí. Que dejó algunos no muy bien clavados. Por ello, está reñido, pero lo veo inclinado hacia Chile. Sí, también. Igual, para Chile un poco más. Miren gente. Hay muchos lentes de prisidad por acá. Y hay otros más. Los de Gallus. Me gusta que haya siempre una base de doble tempo. Uno. Tiempo. Ya sé. La verdad que tengo mi beca se ven a ver como si quieres imposible que colapse cada frase que te pongo como es que se pone más. Es imposible que los tuyos en esta vez tengan el chance. La verdad es que los mato con el cáncer. Empezó el doble tempo. Listos para la clase. Listo para la clase cuando lo hago en el momento. Mira como de esta forma para no ser que te reviento. Tengo habilidad para demostrarte que eres puro cuento porque no tienes capacidad y tampoco talento. Quisiste tirar doble del porciento. Te voy a matar con todo el invento. Solamente la batalla era un excremento. Le presento a Naruto, mi hijo del doble tempo. Oh, lo cerró muy bien. Todos los metros de la mía. Te lo juro que tengo todo el talento. Cuando llego al evento se dan cuenta. No pueden conocer entre vías. Tú metidas preparadas, porquerías. Ojalá tu maquillaje tapara tu pedofilia. Tu pedofilia. Hablando de preparada. Rapper. Hablando ahora nobles da la cara. Se las prepararon en la anterior competencia. Ahora me salen llorando. Aguanten las consecuencias. Mira cómo llega con la cara máscilla. Porque es así. No te atacan como un puto policía. Porque si no tienes buena tarde la policía. Sabes que ellos los mandan siempre a sangre fría. No las preparamos. Ganamos por localía. Ustedes perdieron con España. Eso no es culpa mía. Oh. Sabes que rapedo. Sabes que la rima cuando vengo loco tuyo. Sabes que no puedo a mi gana. Sabes que yo tengo una rima. Sabes que yo fluyo. Aunque perdamos, seguimos juntos con orgullo. Esa es la diferencia de mi equipo. Soy el tuyo. Como me da algo, es imposible en eso. No me deten, tengo pena. Como si, 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 quiero en esto. Te puedo corte y ninguno puede improvisar. Ejemplo. La verdad que si, 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 es imposible. Que los dos tuyos me puedan matar cuando hago doble tempo. Corté palabras, saber puto igual a eso. Uuuh. Quieres tu rivalo, pero de seguida gada. Porque no puedes rivalo, solo viene preparado. Toda la gente ahora con las manos levantadas. En cuanto a doble tiempo. No me hagas quieto porque ahora tú te cagas. Mira cómo tú no me pudiste decir nada. Mauricio, viniste con tus dos camaradas. Que se siente lo que estoy haciendo. No dime, pendejo, se me hizo muy difícil hacer tu pendejada. Oh. Aunque asesino en doble tempo, pues no es el mejor. Aunque lo he hecho un poquito mejor que la vez pasada. La vez pasada fue como que... Tres, go. No es imposible, pero la vez pasada lo hizo debajo. Sí, sí, sí. Me tira la del Saiyajin y es una puta chingada. Porque para contestarme tuviste toda una semana. Me contesta una preparada con otra preparada. Pareces el tío Emilio cayendo en su propia trampa. Pero disco me contesta, es una preparada. O sea, como que... Ha reconocido, ¿no? Ha reconocido. Eh, como que se le chispoteó. Como que se le chispoteó. Yau, 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 yau. Tres, dos, uno, tiempo. A mí no me interesa lo que digan los raperos. A mí no me interesa lo que digan son sinceros. Cuando llegas de jorema, siempre reprendiendo el vuelo, agarrando la rima del suelo hasta el cielo. Caigo en su propia trampa y tú en tu propio fuego. Escritas contra freestyle. Aquí vamos de nuevo. Mira cómo traigo la rima improvisada. Porque saben que este ya me saca toda percajada. Porque asesinos siempre tienen la rima tan clavada. Porque asesinos saben que ya está en la temporada. Solo Saiyajin y que rimas preparadas. Hipócritas, todas esas fueron sus rimas más gritadas. Cuando vengo, yo raper no sabes que lo hago con tu conocimiento. Vengo rimando, marcando las rimas. Sabes que me sobra el talento. Ven para acá, que a mí me sobra el entrenamiento. Me paso por los huevos al mejor de todos los tiempos. Vale. Estuvo normal, estuvo normal. La gritó, pero estuvo normal. Uf, me encantó que casi todos hayan hecho doble tempo. Si no, no todos. Que todos hicieron doble tempo. Algunos de una forma muy tremenda, como RC. ¿Quién te parece que se lleva este round? A Sara Chile, a ti. Me parece que este está muy parejo. Que llegaron tarde, yo no sé qué mierda. Le estás hablando al rapter. Hoy asesino, hoy vine a rajarte. Va a pasar un año y sigo siendo tu padre. Hablas del Saiyajin, es la verdad. Todo el tiempo del Saiyajin me va a tirar. Todos los Saiyajin se tienen que fusionar. ¡Came! 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 En serio, en serio los hueones. De nuevo haciendo lo mismo con las combinaciones. De nuevo haciendo lo mismo entre todas las preparaciones. Se nota que los pendejos no aprenden de sus errores. De sus errores, ¿cómo hay que hacerlo? En serio, que cuando improviso yo siempre lo muevo. Les gritan todo y se sienten buenos. Pero porque en México se achicaron los huevos. Pero si esto es una conexión. Porque somos los campeones de la nación. Les demuestro que lo que hacemos es rap de corazón. Susión, trilogía de nuevo sale campeón. Ah, esa fue improvisación. Vengo haciendo rima. ¿Sabes qué es al arte? Llegamos en 3, 2, 1, tiempo. ¿Por qué dices que tú eres mi padre? Tú ya tienes uno de verdad y no te has hecho responsable. Mejor de eso ni hablen. La palabra padre a tu equipo le queda muy grande. Oye, de eso no me hables. Sí. A mí no me digan, tío. A mí díganme su padre. No, no me digas padre. Tú sí dime, tío. Me la vergüenza que sepan que Naruto es hijo mío. Oh, esta rienda mía ría el día de hoy. Van a ver la porquería, les causa un dolor. Yo hago poesía, siempre estilo hardcore. Hoy la trilogía pierde con el tricolor. Ay, 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 qué patrón más malo. De verdad, estos son los weones que campeonaron RC. Tus amigos te la conectaron. Hiciste Jupsu clones de sombra y tus clones no te ayudaron. No, pero de verdad que todo esto te joden. Haces la función, estos tres hombres. La función, cómo me joden. Si parecen Yamcha fusionado con Yajirobe. Venga, que tengo flow, que es verdad sin intermitente. Quiero mano arriba de toda la gente. Hablando de Saiyajin, literalmente. ¿Qué mierda hacen si se lo topan de frente? Este es un Saiyajin. Si cuando llego yo se le achica el chichulín. Por favor, ¿cómo va a ser un Saiyajin? Si yo te meto por el culo a Namekusein. Bien. Este fue el round. Sin ser malo, más ojo de todos. Sí. Sí, sí, sí. Sí, los primeros dos estuvieron muy geniales. Y... Lo sigo viendo parejo este. Por el primer round nada más me decantaría por Chile. Ok, bien, podría ser una réplica. Que le metan una réplica. ¿Tú qué dices? Chile o réplica. Yo también creo que Chile o réplica. Pero tú, si tuvieras que votar, ¿por qué votas? Réplica, yo le meto una réplica. ¿Sí? ¿Tú? Siempre, siempre los gritos de la gente por ahí te influyen un poco. Y quizá por eso voy a decir esto, pero yo votaría por Chile. ¿Qué vas? ¿Con Nani? Chile. Ah, no. Este... Jota, Jota. Jota la réplica. Ha ganado Chile, gente. Bien ganado, ¿ah? Y el campeón de la semana pasada se va en primera ronda. ¿Cero puntos? Muchas gracias, Chile. O sea que para la tercera va a estar reñida la cosa, parece. Los puestos se vuelven más impredecibles. Los puestos se vuelven más impredecibles. Gracias por llegar hasta el final del video. Ya sabes que si te ha gustado, has de dejarle tu honorable like y suscribirte a este canal para tener mucho más. Un abrazo y demasiado rap. Pasajeras, las modas son pasajeras. Cuando pase el verano, ya veremos quienes quedan.